¿Son tan amables de sentarse? A inicio la sesión pública de resolución de asuntos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convocada para esta fecha. Secretaria General de Acuerdos, por favor proceda a verificar el quórum legal y dar cuenta con los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública. Magistrado Presidente, están presentes los seis magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En consecuencia, hay quórum para sesionar válidamente. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son seis juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, un juicio electoral, seis juicios de revisión constitucional electoral, siete recursos de apelación, quince recursos de reconsideración, dos recursos de revisión y catorce recursos de revisión del procedimiento especial sancionador, que hacen un total de cincuenta y un medios de impugnación, con las claves de identificación, nombre del actor y de la responsable, precisados en el aviso y avisos complementarios fijados en los estrados de esta sala. Asimismo, serán objeto de análisis y, en su caso de aprobación, tres propuestas de jurisprudencia y trece tesis cuyos rubros en su momento se precisarán. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión. Magistrado Presidente, señora magistrada, señores magistrados. Qué amable secretaria general, magistrada, magistrados, está a su consideración el orden de relación de asuntos que nos propone la secretaria general de acuerdos, si están votaciones económicas. Se aprueba, por favor, secretaria. Secretaria Carla Astrid Humphrey Jordan, te cuenta, por favor, con el primer proyecto de resolución que pone a consideración de este pleno la ponencia de la magistrada María del Carmen Alaniz Figueroa. Con su autorización, magistrado presidente, señora magistrada, señores magistrados. Se da cuenta con los recursos de apelación 215, 218, 225 y 226, interpuesto respectivamente por los partidos Verde Ecologista de México, de la Revolución Democrática y Morena, a fin de controvertir la resolución del Instituto Nacional Electoral, relativo al procedimiento sancionador ordinario iniciado con motivo del presunto incumplimiento a medidas cautelares en el que se determinó interrumpir la transmisión de las pautas del Partido Verde durante los tres días de la campaña electoral nacional. En primer término, el proyecto se detalla que el Partido Verde incurrió en la irregularidad que se le imputa, ya que no demostró haber realizado las gestiones necesarias, adecuadas, idóneas y oportunas para dar cumplimiento a lo ordenado en las medidas cautelares relativas a retirar la totalidad de la propaganda fija que contenga el logotipo del partido y con las leyendas, el Verde sí cumple, vales de medicina, propuestas cumplidas o propuesta cumplida, vales de medicina, dentro del plazo de 72 horas siguientes a su notificación. Respecto a la reincidencia legada por los partidos de la Revolución Democrática y Morena, en el proyecto no se tiene por acreditada, en tanto que al momento de la comisión de la falta que se analiza, no existía una sentencia definitiva y firme, previa, que hubiera determinado la misma falta como ilegal. Finalmente, se propone revocar la resolución impugnada en cuanto a la valoración de la conducta como dolosa, ello porque la responsable no tomó en consideración que en 17 testimonios notariales ofrecidos por el Partido Verde se denota un principio de ejecución a efecto de demostrar los actos tendentes al cumplimiento de la orden de retiro de propaganda. Consecuentemente, se propone revocar la resolución impugnada para el efecto de que, a la brevedad posible, emita una nueva en la que se tome en consideración las circunstancias antes referidas y resuelva lo que conforme a derecho proceda. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Magistrada, magistrados, ¿está a su consideración el proyecto con que se ha dado cuenta? Magistrado Fabio Galván, por favor, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. En este caso, presidente, magistrada, señores magistrados, votaré a favor de los puntos resolutivos que se proponen en el proyecto porque no comparto del todo las consideraciones que lo sustentan. Tal como se sostiene en el proyecto, existen en el expediente tanto de los recursos de apelación que se propone resolver de manera acumulada como en los correspondientes expedientes de procedimientos sancionadores, elementos de convicción que llevan a la conclusión de que no existe el incumplimiento que se le atribuye al partido político y que se le atribuye al partido político y que motiva la sanción controvertida. Es cierto que se le atribuye al partido político y que se le atribuye al partido político y que se depuye al partido político. De las constancias de autos, y en específico de la resolución controvertida, se advierte el acervo probatorio que aportó el partido político para demostrar, en su opinión, la diligencia en sus actuaciones para dar cumplimiento a lo ordenado, sin dejar desapercibido que la determinación de 28 de febrero debía de cumplirse en días inhábiles, dado que se le dio un plazo de 72 horas. Un plazo breve, si se toma en consideración la propaganda que había que separar, que había que destruir, o simple y sencillamente retirar para evitar su difusión. Y aporta elementos de convicción que tienen diferente valor probatorio en términos de la normativa aplicable al Instituto Nacional Electoral, y que el Instituto Nacional Electoral tenía el deber de analizar y valorar en su conjunto. Se hace una mención detallada de la mayoría de estas pruebas en el proyecto que se somete a consideración de la sala, entre ellos una bitácora de llamadas telefónicas, copias de documentos dirigidos por el Partido Verde Ecologista de México a las empresas que le prestaron el servicio de fijación de propaganda, requiriéndoles la separación de esta propaganda y transcribiendo en la comunicación la orden correspondiente de la autoridad electoral para el retiro de la propaganda. Señalando además que en caso de incumplimiento el partido político se haría merecedor de una sanción, por lo cual solicitaba el retiro inmediato de esa propaganda. También existen elementos probatorios consistentes en testimonios notariales, en los cuales se asienta que el correspondiente fedatario público se trasladó a los distintos lugares que se señala en cada uno de estos documentos notariales para dar fe de la existencia o inexistencia de la propaganda correspondiente o incluso del hecho de su retiro en el momento de desahogo de la diligencia. Todo esto me lleva a una conclusión. Si bien es cierto que el partido político recurrente no demuestra de manera fehaciente haber dado cumplimiento puntual y total a la orden de retiro de toda la propaganda fija, también es cierto que no existe un incumplimiento total que llevó a cabo las diligencias que consideró oportunas, prudentes, necesarias para poder dar cumplimiento a lo ordenado. Si estas conductas no fueron lo suficientemente eficaces, depende del arbitrio de la autoridad determinar hasta dónde las conductas pueden revelar o bien una actuación diligente en la medida de las posibilidades del partido político para cumplir lo ordenado o bien de manera negligente para el cumplimiento de lo ordenado. Pero todo esto debe ser motivo de una nueva valoración que lleve a cabo el Instituto Nacional Electoral. En mi opinión particular, con la agravante para el Instituto Nacional Electoral de que no siguió en este caso el procedimiento adecuado para la sanción de lo que consideró un incumplimiento a la orden dada como medida cautelar. Hemos resuelto varios casos en los cuales hemos determinado la reconducción de la vía procedimental sancionadora. Hemos dado una nueva orientación de cómo tratándose de temas relativos a los procedimientos especiales sancionadores se deben, incluso en sus incidentes, continuar tramitar por la misma vía y no a través de un procedimiento ordinario sancionador como en este caso se hizo. Y el problema no es tanto de qué vía es la adecuada, qué vía es mejor o cuál vía da mayor garantía o mejor posibilidad de defensa del partido político. El problema para mí radica fundamentalmente en las facultades o carencia de facultades para llevar a cabo el trámite correspondiente. En este caso, la resolución sancionadora fue emitida por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En otros casos, he sustentado la tesis de que no corresponde al Consejo General emitir este tipo de resoluciones. Si se está ante el incumplimiento de una medida cautelar, la autoridad competente para la tramitación del correspondiente procedimiento especial sancionador no ordinario es la unidad técnica de lo contencioso electoral y la autoridad competente en su caso para sancionar es la sala regional especializada de este tribunal electoral y no el Consejo General. Sin embargo, en este caso, dado el momento de desarrollo del procedimiento electoral que transcurre, cuando estamos a nueve días de que se lleve a cabo la jornada electoral, cuando quedan muy pocos días ya para que concluya la etapa de campaña electoral, para mí la reposición del procedimiento para una nueva valoración del acervo probatorio y para una nueva individualización de la sanción a imponer debe corresponder a la misma autoridad responsable, en este caso, Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Solo por las circunstancias particulares que se dan en este momento de desarrollo del procedimiento electoral. Con otra situación de especial relevancia, para mí tiene razón el partido político cuando argumenta que la sanción impuesta es inconstitucional por ser desproporcionada. Si la infracción consistió en el retiro, el no retiro, mejor dicho, en el no retiro de propaganda fija, imponerle como sanción al incumplimiento parcial de lo ordenado, no puede ser de manera alguna la suspensión de la transmisión de sus promocionales en radio y televisión. No hay proporción entre la infracción cometida y la sanción impuesta. Si pensamos en la suspensión de la transmisión de sus promocionales en los tres últimos días de la campaña electoral, es realmente una sanción desproporcionada a la infracción cometida del no retiro total y oportuno de la propaganda fija a que se hace referencia en la resolución controvertida. Por ello, votaré a favor de los puntos resolutivos, pero no de las consideraciones porque por distintas razones arribo a la misma conclusión. Gracias, presidente. Gracias, magistrado. Alba Rivera, ¿alguna otra intervención? Magistrado Penagos, por favor, tiene su palabra. Gracias, ministro presidente. Es un asunto por demás importante jurídicamente y además de facto completamente delicado puesto que está relacionado con una sanción impuesta a un partido político por el desacato a una medida cautelar dictada en un procedimiento especial sancionador consistente en la interrupción o en la determinación que obliga a interrumpir totalmente propaganda electoral durante los últimos tres días de campaña en radio y televisión a nivel nacional. Comparto, desde luego, los puntos resolutivos del proyecto que somete a la consideración de esta sala superior, pero me aparto de las consideraciones del mismo fundamentalmente porque he votado en contra con anterioridad en un caso como el presente. Precisamente por ello debo precisar que tal como lo expuse en el voto particular que emití en el recurso de apelación número 94 del presente año, considero que del análisis del incumplimiento de una medida cautelar ordenada en un procedimiento especial sancionador en atención a la unidad procesal y las reglas sumarias que lo rigen, esa violación o ese desacato a una medida cautelar debe tramitarse dentro del mismo procedimiento especial sancionador, no a través de una vía ordinaria como en el caso. Ello, desde luego, aun cuando no existe agravio porque no existe agravio en el caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la procedencia de la vía constituye un presupuesto procesal cuyo análisis es oficioso toda vez que está relacionado con la competencia de la autoridad pues que debe conocer en el caso concreto. Pero el problema es que ya conoció el Consejo General del Instituto Nacional Electoral y el tiempo en el que nos encontramos pues debe seguir el trámite este asunto. Pero por otra parte debo hacer énfasis ya en cuestiones relacionadas con el problema de hecho. El Partido Verde Ecologista de México efectivamente y es para mí claro infringió la normativa electoral derivado de que de la falta del retiro total de la propaganda que fue materia de la medida cautelar para lo cual se le otorgó el plazo de 72 horas que fijó pues la autoridad administrativa pues el desacato a una medida cautelar a una resolución de carácter administrativa de esta naturaleza simple y sencillamente constituye una falta que debe considerarse de importancia para el marco jurídico que nos rige pero también en el presente caso debe considerarse o tomarse en consideración que dicho partido político si realizó actos tendientes a cumplir con la medida cautelar por lo que no existe la contumacia la absoluta pues el absoluto desacato que sirve de base al consejo responsable para emitir la sanción correspondiente dicho consejo general dejó de considerar la complejidad del cumplimiento total de la medida cautelar que decretó a partir de las circunstancias particulares del caso concreto ya que la medida cautelar se otorgó en relación con el retiro de toda la propaganda fija y la colocada en medios móviles con el logotipo del partido político y la leyenda verde si cumple propuesta cumplida vale de medicina esto es la existencia de toda esta propaganda fija y colocada en medios móviles en todo el territorio nacional para lo cual se otorgó el término de 72 horas para cumplir esa medida cautelar tan solo para dar una idea de la dimensión de la propaganda que se ordenó retirar la propia autoridad responsable reconoce la existencia de propaganda en 10 entidades de la república de las cuales 6 se encuentran en proceso electoral local y en la especie 461 elementos de propaganda y 418 publicitarios se encontraron por lo que debió tomarse para mí en consideración que las 72 horas establecidas para el cumplimiento de una medida cautelar de esa naturaleza pues es difícil que constituya un parámetro razonable para determinar pues si hubo la intención del partido de evadir el acatamiento de manera categórica y rotunda sobre todo si se considera que dicho instituto político no incurrió en desacato absoluto como bien se reconoce en el proyecto de la cuenta pues está acreditado en autos que realizó gestiones encaminadas a lograr el cumplimiento de la medida cautelar ello se advierte de los 17 testimonios notariales que acreditan la existencia y posterior retiro de diversa propaganda materia de la medida cautelar es completamente cierto que en la mayoría de las ocasiones ese retiro de la propaganda se llevó a cabo con posterioridad al término otorgado pero el cumplimiento de una medida cautelar independientemente del término que se otorgue para cumplir esa medida esa determinación lo importante el caso en tratándose de cumplimiento de resoluciones es que estas desde luego queden cumplidas se cumplan además pues también se demostró el envío de cartas impresas y correos electrónicos a 15 empresas con las que se tenía contratada propaganda fija cuya recepción se pretende demostrar mediante las respuestas correspondientes lo cual evidencia la existencia de elementos que adminiculados entre sí generan la presunción de que el partido recurrente realizó actos tendentes al acatamiento directo de la medida cautelar y que son desde luego proporcionales con el grado de complejidad que el retiro total de la propaganda a nivel nacional tiene pues ¿por qué? porque se trata de una cantidad enorme de propaganda que estaba fijado está fijada en todo el país esto llevó desde luego o en relación con esto llevó a cabo el partido político diversas gestiones encaminadas pues a cumplir con el núcleo especial de la medida cautelar y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado al respecto que cuando hay actos actos aptos referidos a cumplir la medida cautelar correspondiente deben tomarse en consideración para calificar la el desacato en un momento dado o lo que podríamos llamar como desacato que no hubo contumacia puesto que se han realizado actos tendentes pues a cumplir con la sanción y esto para mí es importante valorarlo para efectos de la imposición de la sanción correspondiente además considero que en todo caso la sanción que deba imponerse o que se imponga puesto que la infracción está claramente demostrada debe guardar desde mi punto de vista relación con la naturaleza de la falta es decir con la propaganda fija y la colocada en los medios móviles con el logotipo del partido político y la leyenda verde si cumple propuesta cumplida vale de medicinas esto es que debe haber una relación o una correlación con la falta cometida y la sanción impuesta se trata de propaganda fija y colocada en medios móviles al respecto la sanción que corresponde imponer debe tener relación pues con ese tipo de propaganda es por ello que comparto el sentido del proyecto comparto lo propuesto en la en el proyecto a discusión en el sentido de revocar la resolución impugnada aunque por diversos motivos como los que he expuesto en esta al hacer uso de la palabra y debe ordenarse que la autoridad responsable emita una nueva resolución en la que tome en consideración que no existe un desacato total a la medida cautelar e imponga la sanción correspondiente de acuerdo con las circunstancias a que me he referido precisamente por estas razones coincido pues con el sentido del proyecto aunque no con las consideraciones que lo sustenta gracias a usted magistrado pedro penagos alguna otra intervención magistrado monel gonzález nada más para decir que apoyo la ponencia de la magistrada de la nis porque realmente la única prueba sólida que ofrece el partido son las son las escrituras públicas todo lo demás pitácoras de llamadas correos electrónicos fotocopias pues realmente son indicios que no aportan mayor convicción por eso creo que el proyecto es adecuado y votaré a favor del gracias magistrado González Oropesa ¿alguna otra intervención? ¿no hay más intervenciones? ¿no? secretaria perdón magistrada María Carmen Galanes la verdad es que no no iba a intervenir porque la cuenta la cuenta fue exhaustiva pero me parece me parece importante hacer el énfasis en dos aspectos de mi proyecto en el primero que se tiene acreditada la infracción el partido verde incumplió se le ordenó retirar la propaganda no la retiró y el instituto llega a esta conclusión después de ordenar al personal de los consejos distritales correspondientes concretamente las juntas que hiciera recorridos de manera aleatoria ni siquiera es una verificación total ¿sí? recorridos de manera aleatoria en los que detecta precisamente que siguen expuestos en distintas entidades federativas ahora doy el dato concreto en 10 entidades federativas se detectaron 461 elementos de propaganda pertenecientes a la campaña que fue materia de pronunciamiento en la medida cautelar entidades fundamentalmente urbanas Baja California DF Guerrero Jalisco Edomex Nuevo León Puebla Quintana Roo Tamaulipas y Yucatán y esto ya es en el periodo que abarcó del 7 al 11 de marzo la medida cautelar la resolución de cautelar la notificó el 28 de febrero al partido infractor a partir de que detecta esto insisto de manera aleatoria o sea no quiere decir que sea la única propaganda que siguió expuesta fue la que identifica el el instituto electoral y es que ordenan el el procedimiento administrativo y sanciona entonces bueno la primer conclusión que creo que en esa por lo que he escuchado a los tres magistrados que me han que han hecho este uso de la voz coincidimos en que la falta o la infracción está está cometida el el segundo aspecto que quiero destacar de de mi proyecto es que para mí las únicas pruebas que ya refería el magistrado González Oropesa que acreditan que el partido político si llevó a cabo acciones eficaces y adecuadas para retirar la propaganda son 16 testimonios notariales que presenta a la autoridad administrativa 17 testimonios notariales y que la propia autoridad del INE reconoce que el notario público da fe de la existencia y del retiro de la propaganda en el mismo acto de hecho se reconoce que van acompañados de personal de la empresa que colocó esa propaganda son 17 testimonios notariales en el distrito federal exclusivamente en ninguna de otras de las nueve entidades federativas ya lo es el magistrado Penagos estos testimonios son de fecha también posterior son del 6 de marzo y del 11 de marzo dos del 6 de marzo uno del 9 de marzo y todos los demás del 11 de marzo insisto la cautelar se les notificó el 28 y con estos testimonios el partido político pues si logra probar que retiró 17 mantas en el distrito federal y esto no lo toma en cuenta la autoridad administrativa al momento de individualizar la sanción independientemente de la ponderación que haga la autoridad administrativa porque estoy yo proponiendo la modificación de la resolución para que reindividualice el consejo general la sanción a partir de que tomen en cuenta estos testimonios pero lo cierto es que solo son las 17 acreditaciones que presenta el partido político de retiro de propaganda eso parece que tampoco está controvertido son los únicos casos con testimonio notarial que se acredita esto toda la demás evidencia que obra en autos y que presenta el partido político para mí es insuficiente y así lo califica la autoridad electoral no entraría a pormenorizar el tema de si firmó o no el representante autorizado del partido las dos cartas que se mandaron a las empresas y la bitácora de llamadas telefónicas y un largo etcétera el proyecto es exhaustivo me parece en ese sentido pero no logra desvirtuar el partido es que incumplió con el acatamiento o el cumplimiento de las perdón incumplió las medidas cautelares la sanción que impuso el instituto nacional electoral es la supresión total de la difusión de los promocionales de los partidos del partido político en radio y televisión los los tres días previos a la veda electoral y esto lo hace tomando en cuenta entre otras cuestiones el dolo el dolo con el que actuó el partido político para al informar y no tomar las medidas como informa y que no toma las medidas apropiadas para efectivamente retirar la propaganda y esto es lo que está proponiendo mi proyecto el dolo no queda acreditado a partir de que hay 15 testimonios notariales nos parezcan pocos o muchos si está acreditado que algo hizo el partido político eso es lo que lo que está diciendo mi proyecto y se tiene que reindividualizar pero no cumplió y para mí este igual que para la autoridad administrativa electoral pues la demás documentación y evidencias que presentó para intentar cumplir con las cautelares pues no son suficientes ni idóneas para que se pudiera tener por cumplida y lo avanzado que está el proceso electoral y toda vez que la sanción que impone la autoridad implica suspender la publicidad a partir del próximo lunes lunes martes miércoles estoy proponiendo señores magistrados señor presidente que de inmediato el consejo general emite una nueva resolución reindividualizando la sanción acorde también con los tiempos que los tiempos para la implementación o imposición de las sanciones y por lo avanzado del proceso electoral es en ese sentido que se propone la actuación inmediata del consejo general del INE y exclusivamente para la reindividualización de la sanción gracias presidente magistrado yo quiero concentrarme en tres puntos para explicar por qué coincido con el proyecto el primero porque hay un principio de cumplimiento es muy diferente el incumplimiento de una medida cautelar a encontrarnos con un principio de cumplimiento luego entonces la sanción tiene que ser completamente distinta así lo pienso me concentro en el en el resolutivo que nos propone la magistrada Alanis que es para que reindividualice recordaba ahora un juicio en el que tuve el honor de ser ponente en el que aprobamos que se cambiara una suspensión en tiempos de radio y televisión en el periodo de intercampañas para multarlo con 74 76 millones de pesos a este mismo partido infractor porque considerábamos ad hoc esa sanción para esa conducta pienso yo si estamos frente a hechos que efectivamente parten del hecho de que no ha cumplido pero que no acreditan el franco incumplimiento creo que la sanción tiene que ser distinta es verdad que no son suficientes e idóneas pero creo que si están en el camino de cumplir podría abundar en otros aspectos de manera distinta en el proyecto pero creo que es suficiente y dada la premura también del propio tiempo en el que está el proceso electoral para que el instituto reindividualice esta sanción con algo proporcional esa es mi manera de verlo al hecho de que está en vías de cumplimiento las medidas cautelares sería cuánto señor presidente gracias magistrado perdón si es importante tomar en consideración el acervo probatorio señalaba en la primera intervención porque es en la misma resolución sancionadora en donde encontramos la descripción de estos elementos de prueba sobre el cumplimiento por eso decían ni hubo un cumplimiento cabal pero tampoco hubo un incumplimiento total hubo conductas para cumplir lo ordenado y bajo el rubro pruebas aportadas por el partido verde ecologista de méxico en la página 89 de la resolución impugnada el consejo general señaló escritos enviados a las empresas a quienes se encargó el retiro de publicidad mediante escrito de 3 de marzo del presente año el partido político denunciado perdón si la notificación es de 28 de febrero sábado y este escrito es del 3 de marzo si podemos advertir la inmediatez en la reacción del partido político aparte de la bitácora de llamadas que se hicieron el propio 28 de febrero aquí se hace alusión a escritos de 3 de marzo del presente año el partido político denunciado adjuntó las misivas que dice entregó a cada una de las empresas que más adelante se enlistan con las cuales tenía contratada la campaña publicidad publicitaria en materia de la medida cautelar a efecto de que la retiraran señala la autoridad las misivas contienen el mismo texto y refieren lo siguiente transcriben la parte conducente de conformidad con el acuerdo y dan la clave de la comisión de quejas y denuncias del instituto nacional electoral de fecha 27 de febrero de 2015 por medio de la presente le solicito con carácter de urgente se retire la propaganda del partido verde ecologista de méxico que se encuentra ubicada en la lista anexa al presente escrito con la finalidad de dar cabal cumplimiento a lo mandado mandatado perdón en el acuerdo de la comisión de quejas y denuncias del instituto nacional electoral dentro del procedimiento especial sancionador citado al rubro de fecha 27 de febrero de 2015 en donde el resolutivo decimotercero dice y transcriben el decimotercero se ordena al partido verde ecologista de méxico para que de manera inmediata en un plazo que no podré exceder de 72 horas contadas a partir de la notificación de esta resolución realice las gestiones y actos necesarios suficientes e idóneos para retirar la propaganda fijada en espectaculares y demás propaganda fija y colocada en medios móviles que contenga el logotipo del partido verde ecologista de méxico la leyenda verde si cumple vales de medicina propuestas cumplidas o propuesta cumplida vale de medicina propaganda que contenga las mencionadas frases tales como vallas autobuses de transporte público para buses sistema de transporte colectivo metro en términos de los argumentos vertidos en el considerando cuarto concluye la transcripción que hace el partido y continúa la transcripción que hace la autoridad haciendo la aclaración que en caso de hacer caso omiso a la presente solicitud se estará violando el artículo 41 y 134 de la constitución política de los estados unidos mexicanos y por consiguiente se hará acreedor a sanciones económicas de parte de la autoridad sin más por el momento le envío un cordial salud etcétera y viene la relación de empresas a las cuales se envió esta carta la resolución es del viernes 27 de febrero la notificación se hizo el sábado 28 le dan 72 horas a partir del sábado 28 domingo 29 lunes 30 y el martes primero de marzo es una forma un elemento de convicción de que el partido político pretendió trató de dar cumplimiento a lo ordenado no hay en la resolución controvertida tampoco en los expedientes administrativos ni en los expedientes jurisdiccionales alguna negativa de autenticidad de estos documentos tampoco se ha objetado el contenido de estos documentos privados de tal manera que en su conjunto y en plenitud de facultades deben junto con los demás elementos de prueba ser valorados por la autoridad electoral administrativa de ello llegar a la conclusión que en plenitud de facultades determine y conforme a las reglas de valoración de pruebas que establece la ley general de instituciones y procedimientos electorales y en específico en el artículo 462 que impone a la autoridad el deber de valorar los elementos probatorios en su conjunto en el análisis que hizo en la resolución ahora impugnada les da el valor de indicios pero tampoco hace la conclusión final de qué sucede con este conjunto de indicios si sólo tuvieran valor indiciario estos elementos de prueba porque la legislación aplicable al caso establece también la posibilidad de que siendo documentos privados tengan valor probatorio pleno pero ello corresponde determinar a la autoridad sancionadora tomando en consideración como había dicho tres elementos primero el acervo probatorio que debe ser valorado en su conjunto segundo las conductas que se llevaron a cabo en cumplimiento de lo ordenado con independencia de que lo ordenado no fue cumplido puntualmente de ahí que comparta la conclusión de que existe infracción y tercero la proporcionalidad en términos generales los requisitos legales y constitucionales que debe satisfacer toda sanción impuesta por una infracción administrativa entre ellas esa proporcionalidad esa razonabilidad la vinculación que debe existir entre la conducta negligente o diligente dependiendo de la valoración de la autoridad se llega a la conclusión que comparto de que no hay conducta dolosa en este caso si se tiene que cumplir entonces con todos estos elementos de valoración ya el magistrado Pedro Esteban Penagos López leía el texto de una tesis de jurisprudencia de cuando no existe una conducta omisiva de cumplimiento de una orden de autoridad cuando existen actos de cumplimiento o tendentes al cumplimiento aquí lo hemos declarado en múltiples sentencias cuántas veces hemos dicho la sentencia está en vías de cumplimiento o se ha cumplido parcialmente y se ordena cumplir la parte que falta todavía no es nada ajeno a la práctica cotidiana tanto en la jurisdiccional como en la administrativa sancionadora de ahí que coincida con la conclusión de devolver las constancias de autos a la autoridad para que en plenitud de facultades conforme a derecho tomando en consideración las reglas de la sana crítica de la las máximas de la experiencia las reglas de la lógica la valoración adecuada de los elementos de prueba las circunstancias de facto y de yure que se dan en este caso concreto determine la individualización de la sanción a imponer que no puede ser evidentemente la que ahora queda sin efecto con esta proposición no digo que la propuesta sea en ese sentido es a la conclusión a la que yo que llego no puede ser esta la sanción sin una sanción adecuada a las circunstancias del caso concreto gracias presidente gracias magistrado flabio galván magistrada mariel carmen alanistino gracias presidente de verdad no quería intervenir pero me parece fundamental pues reaccionar a la valoración que hace el magistrado galván que la respeto pero no la comparto y empiezo por la conclusión de la autoridad en cuanto a la valoración de pruebas y mi opinión y así está en el proyecto es que no se trata de hacer de llevar a cabo cualquier acción tienen que ser suficientes e idóneas para dar cumplimiento a la cautelar y lo que concluye la responsable es que todas estas medidas que toma el partido político es decir las dos cartas los correos electrónicos y los testimonios notariales que por cierto los salvo los 17 los testimonios notariales dan fe de otra propaganda distinta a la que se ordenó que se retirara entonces eso pues no tiene valor probatorio alguno bueno y entonces el instituto el consejo general lleva a la conclusión que no atiende los requisitos exigidos en la medida cautelar y que todas las gestiones bueno las que dice todas las gestiones y actos realizados no fueron los necesarios suficientes e idóneos entendiendo por estas las acciones atinentes que bastarían para alcanzar el fin pretendido no voy a dar lectura a todo pero empiezo por el final porque si hace una valoración de todo el caudal probatorio individualmente voy de atrás para adelante testimonios notariales reconoce los 17 son extemporáneos y no son suficientes de los correos de las llamadas telefónicas considera que son bitácoras que en ningún momento que nada más anexa o presenta las bitácoras de las llamadas que se hizo pero el hecho de llevar a cabo es lo que dice la responsable las supuestas llamadas telefónicas de las cuales no aporta algún elemento de prueba que acredite que se hayan realizado denota la actitud e indiferencia del partido por cumplir con la medida cautelar decretada en contra de su propaganda en los términos y dentro de los plazos concedidos para ello por lo que hace a los escritos y esto me parece a mí muy relevante no es solamente que la autoridad no reconozca la idoneidad de la prueba en cuanto a las cartas y a los correos electrónicos que mandó la autoridad hace un análisis que me parece completo y razonable porque lo que lo que cuestiona es que las misivas enviadas a las empresas por las cuales solicitó el retiro de la publicidad y con independencia de que únicamente puedan considerarse como una presunción de veracidad y un valor probatorio indiciario la autoridad requiere para contrastar estos oficios con otros elementos probatorios requiere al partido y a la unidad los contratos que se celebraron con las empresas y lo que estudia la autoridad es si quienes firman los contratos tenían facultades suficientes para actuar a nombre del partido y lograr que se retirara efectivamente la propaganda es decir de quienes firmaban quien firma el contrato que es el representante legal del partido Arturo Escobar y en algunos casos el presidente de la empresa pero está la autoridad en el tema del partido llegó a la conclusión de que había incertidumbre porque el contrato está firmado por el representante legal pero los oficios no están firmados por quien tiene la representación en el contrato y lo que señala la autoridad es que esto que no se trata de un trámite intrascendente o un simple trámite una solicitud o cuestión intrascendente sino que la ejecución representaba el retiro inmediato de toda la propaganda contratada no es un oficio nada más que le da a conocer a la empresa algo le está pidiendo que retire toda la propaganda que fue objeto del contrato y la autoridad señala lo anterior queda aún más evidenciado si tomamos en consideración que el 11 de mayo del presente año la unidad técnica de lo contencioso requirió a las empresas involucradas que exhibieran los contratos celebrados con cada instituto en los que se aprecia que estos fueron suscritos por el representante legal Arturo Escobar y Vega quien en todo caso era la persona indicada para realizar observaciones o peticiones sobre lo contratado a cada una de las porciones morales encargadas de su publicidad sigo y la responsable señala en otras palabras no resulta ordinario admitir que una persona físico-moral que se encuentra sujeto a una obligación de hacer como lo es el de publicitar determinada propaganda en lugares previamente acordados con motivo de una relación contractual deje de cumplir con ese compromiso y sobre todo actúe de manera contraria a lo pactado o ordenado es decir retirando la publicidad materia de un contrato por el simple hecho de recibir un documento signado por una persona física que no acredita facultades suficientes para hacerlo máxime cuando únicamente refiere actuar por ausencia etcétera y analiza lo demás no es el tema de si firma por ausencia o si firma el coordinador de comunicación social del partido lo que la autoridad requiere todavía elementos adicionales para contrastar con las copias de las cartas en dos ocasiones dirigen a las empresas los correos etcétera y entonces es lo que señala es evidente que no se trataba de una simple petición o comunicación a las empresas sino que se trataba de que retiraran toda la propaganda que era el objeto del contrato en fin por todo esto la autoridad llega a la convicción de que en primer lugar incumple con la medida cautelar con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo ahora en la individualización de la sanción es donde la autoridad considero parte de que se trata de una conducta dolosa y ahí es donde en el proyecto que someto a su consideración considero que debe de modificarse la resolución e reindividualizar la sanción pero se revoca se modifica revocando el dolo a partir de que como bien lo subraya el magistrado Navagomar así está en el proyecto tenemos está aprobado un principio de cumplimiento de la medida cautelar poquito pero hay un cumplimiento de la de la medida cautelar en los tiempos como dice la autoridad extemporáneos pero no podemos afirmar que no hizo absolutamente nada el partido político tampoco podemos negar que están enviados enviadas las cartas los correos electrónicos que presentó una bitácora de llamadas eso no se puede negar no está controvertido que lo hizo lo que califica la autoridad es que fue insuficiente es en ese sentido que está el proyecto y me me permití intervenir ante que que se estaba ante la argumentación del magistrado Galván que estaba señalando si bien creo que coincidimos en gran parte de lo que se está diciendo pero sobre la valoración que hace la autoridad responsable me parece que si hay una diferencia en cuanto a lo que se dijo ya entrando al al detalle gracias presidente a usted magistral Alanis alguna otra intervención si me si me permiten fijar una posición en torno al proyecto el cual acompaño me parece muy importante ponderar lo siguiente que reclama el instituto político ante la sala superior la determinación del instituto nacional electoral a través de su máximo órgano de ordenarle al partido político apelante para que en un plazo que no podía excederse de 72 horas lógicamente contadas a partir de esa resolución realizara las gestiones y actos necesarios suficientes e idóneos para retirar toda la propaganda fijada en espectaculares y demás propaganda fija y colocada en medios móviles que contenga el logotipo del partido verde ecologista de México la leyenda verde si cumple la leyenda vales de medicina la atinente a propuestas cumplidas o propuestas cumplidas vales de medicina pero además le exigió que realizara todos los medios comisivos tales como los alojados en las páginas de dicho instituto político en la plataforma youtube así como en las que reproduzco difunda la propaganda que contenga las mencionadas frases tales como vallas autobuses de transporte público para buses sistema de transporte colectivo metro me disculpo porque es muy amplia la determinación del instituto nacional electoral lógicamente proporcional a los hechos denunciados por los partidos políticos morena es decir se da en esa lógica pero entonces tenemos una orden general si me permiten ponerlo en esos términos es decir toda la propaganda que tenga estas características esta determinación se dicta el día 27 de febrero de este año y el 28 fue notificado al instituto político si no me equivoco el plazo transcurrió estas 72 horas del primero al 3 de marzo de este año yo quisiera destacar algo que es fundamental como la orden se dio en esta forma el los días 5 del 5 al 20 de marzo de este año el instituto nacional electoral a través de los órganos competentes determinó hacer recorridos para constatar si efectivamente se había cumplido con la medida cautelar yo quiero plantear la complejidad del tema me interesa mucho ponerlo en ese contexto esto es decir se ordenó que en un trabajo que se hiciera de campo como se dice en la especie se determinara si se había cumplido con la medida estos recorridos se realizaron durante 15 días del 5 de marzo al 20 de marzo de este año y después de 15 días a qué conclusiones llega la autoridad electoral detectaron 461 elementos de propaganda perteneciente a la campaña del partido político y esta propaganda estos elementos fueron o correspondieron estrictamente a las prohibiciones que había dictado el instituto en la medida cautelar pero esta publicidad se encontró en 10 estados de la república baja california distrito federal guerrero jalisco estado de méxico nuevo león puebla quintana rota maulipas y yucatá 3418 elementos publicitarios se detectaron entre los días 7 y 9 de marzo del 2015 mientras que los restantes fueron detectados entre los días 10 y 11 del mismo mes y año qué tuvo por acreditado la autoridad en relación al tema de si se había dado cumplimiento eficaz a la medida cautelar en los 72 horas que exigió que ese total de propaganda estuvo expuesta de manera ilegal por lo menos seis días determinó la autoridad por lo menos quedaba es decir 248 espectaculares 70 autobuses 7 casetas telefónicas 26 kioscos o puestos de periódicos 23 para buses 81 espacios publicitarios una valla 4 bardas y una y publicidad en un taxi a mí me disculpo me es muy importante porque fue el trabajo de campo de la autoridad posterior a ordenar la medida cautelar y el término para su cumplimiento que generó este universo a la autoridad de propaganda la identificó la individualizó y consideró a partir de ello lógicamente que había un incumplimiento de la medida cautelar creo que todos nos sumamos al debate de que incumplimiento de la medida cautelar se revela con estas 461 este elementos de propaganda que nos muestra el expediente a partir de lo decidido por la autoridad ¿cuál es el objeto de una medida de esta naturaleza? evitar impedir la transgresión a bienes jurídicos de nuestro orden jurídico electoral ¿cuáles son esos bienes jurídicos? en mi perspectiva el principio constitucional de equidad en la contienda a partir de la no permisión de propaganda que rompa este principio o propaganda no permitida como es el caso eso creo que en eso estamos todos dentro de de esa lógica o así lo advierto si me equivoco pero una vez que la autoridad describe esto y que determina que estos 461 elementos o este universo revelan que no se cumplió con la eficacia que exigió de 72 horas en el mapa nacional en estos estados y en el instituto federal el partido verde ecologista alega ante nosotros como lo hizo ante la propia autoridad que si bien no cumplió o que estos elementos revelaban la falta de cumplimiento total de la medida cautelar el partido político ofrece un acervo probatorio para acreditar que si cumplió con la medida cautelar esto es el debate que pruebas aportó en ese sumario en principio una diversidad de escritos que el 3 de marzo es decir en el término que tenía para cumplir con la medida cautelar escritos diversos que envió a las empresas a quienes le solicitó el retiro de la publicidad en los términos ordenados por la autoridad electoral tenemos sendos oficios de esa naturaleza después de estos oficios el partido político nos ofrece o ofreció ante la autoridad electoral escritos de respuesta de las empresas a quienes solicitó el escrito de la propaganda es decir si ya habían cumplido con esta exigencia o si estaban en vías de ese cumplimiento también presenta el partido político dos cuadros esquemáticos en los que pretendió demostrar llamadas telefónicas que efectúa 32 empresas con el mismo objetivo finalmente correos electrónicos a través de los cuales pretende acreditar el cumplimiento total en la perspectiva que el proyecto nos pone este material probatorio yo coincido con el proyecto me parecen pruebas insuficientes para tener por acreditado que la infracción o que el partido político hizo o desplegó actos suficientes para o eficaces para evitar la consumación de la vulneración al bien jurídico que es la equidad en la contienda con propaganda indebida en eso coincido plenamente con el proyecto en la insuficiencia de este acervo probatorio y no entro a detalles pero también el partido político ofreció y lo reconoce el proyecto de la magistrada Alanis y es muy importante tema del debate ofreció 17 testimonios notariales la autoridad responsable en la oportunidad que tuvo de su valoración reconoció que estos testimonios informaban de manera pormenorizada que en las fechas en que por supuesto fueron realizados por los notarios públicos respectivos ya se había retirado la propaganda o se retiró en el propio acto de la diligencia notarial efectivamente lo dice la magistrada Alanis estos actos se dieron o estos 17 testimonios se recibieron entre el 6 y 11 de marzo de este año efectivamente son las dos fechas compactadas en relación a estos 17 testimonios ¿qué revelan estos testimonios notariales? sin duda y creo que esto es fundamental que por lo menos en esas fechas 6 y 11 de marzo en estos lugares específicos donde se constituyeron los notarios públicos se retiró la propaganda política electoral del verde ecologista de México esto lo revela en la perspectiva de la propia autoridad responsable hay que destacarlo del instituto nacional electoral son elocuentes los testimonios en lo cual coincide el proyecto y coincido por supuesto en esa perspectiva que hubo gestiones eficaces para el retiro de la propaganda que es lo que revelaron o que es lo que revela estas pruebas a partir de eso creo que si bien estos testimonios fueron confeccionados con posterioridad a las 72 horas en que se determinó al partido político la supresión de la propaganda el retiro absoluto bueno tenemos un reconocimiento en la perspectiva de la propia autoridad electoral de que en estos lugares ya la propaganda dejó de estar durante o en esas propias fechas y eso significa un principio de cumplimiento es decir que el instituto político al realizar estas estas diligencias acompañado por un notario público bueno pretende cumplir con la exigencia de la autoridad que es insuficiente coincide en su insuficiencia a partir del universo de este elementos que había reconocido la propia autoridad y no solo eso esos son los que la autoridad pudo reconocer a través de las diligencias que practicó no quiere decir que sea el número de propaganda electoral que se da en esos términos pero estamos dentro de esta lógica del expediente y me parece que el instituto nacional electoral lo digo de manera muy respetuosa en el nuevo análisis si se aprueba el proyecto que se propone deberá valorar el principio de cumplimiento que se dio en el espectro en el volumen que informan que informan estos testimonios notariales dentro del universo de elementos que encontró la autoridad responsable y reconocer este principio de cumplimiento y a partir de ello determinar la sanción por la posición del partido político ante la exigencia del retiro de esta propaganda en esos términos es que coincido con el proyecto que pone a consideración la ponencia de la magistrada Alanis muchísimas gracias si no hay otra intervención por favor perdón magistrada cuestión ya no no tiene que ver con la litis les quiero agradecer a usted presidente y a los magistrados porque estos asuntos recibimos en el tribunal el del verde el 24 y el de Moreno y Perré del 28 y lo estamos resolviendo el día de hoy entonces les agradezco porque yo le circulé el proyecto muy temprano en la mañana este y pues de verdad reconozco la intensidad con la que estamos trabajando por aquello de nuestros críticos de que luego resolvemos en horas distintas para que nos enteren ojalá quede en el boletín de prensa presidente que se recibieron todavía los últimos dos asuntos el día de ayer y estamos resolviendo lo más rápido posible en el entendido que ya en ocho días nueve días ocho ocho se celebrará la jornada electoral gracias presidente usted magistrado la misma magistrado Fago Galván gracias presidente también el mismo tenor yo creo que a pesar de que han pasado 28 años aproximadamente de haberse instituido la justicia electoral todavía no ha quedado en la conciencia común en la conciencia colectiva que en materia electoral y durante los procedimientos electorales todos los días y horas son hábiles y que previo a la sesión pública transcurren minutos horas y en ocasiones días no sólo de análisis de las constancias de autos sino de intercambio de puntos de vista hasta llegar a una conclusión final que muchas veces no se comparte en común y este es un ejemplo de cómo llegando a las mismas conclusiones llegamos a estas conclusiones por diversa vía si estuviéramos en alguna otra materia distinta pues se podría pensar que estamos actuando en horas inhábiles habría que tener un acuerdo de habilitación de horas si en otras materias habláramos de resolver en viernes o de notificar en viernes vendría la clásica expresión del sabadazo ¿por qué? porque sábado y domingo son por regla inhábiles de inactividad burocrática y en muchos ámbitos de la vida de tal suerte que resultan horas muertas para muchos y momentos de comisión de injusticias para la materia electoral como excepcionalmente sucede en la materia familiar en donde en temas de menores de alimentos y de violencia intrafamiliar no hay horas ni días inhábiles en la materia electoral en tanto haya procedimientos electorales y México vive permanentemente en elecciones todos los días y horas son hábiles para esta sala superior y lo único que queremos al sesionar en estas horas es cumplir el mandato constitucional justicia pronta justicia expedita completa e imparcial analizar y discutir en privado cuanto sea necesario y en público también cuanto sea necesario cuántas veces vemos el comentario periodístico aprobaron por unanimidad sin discusión pero todas las horas previas de análisis y discusión que no se reflejan en este foro son las que nos permiten lo que nos permite poder venir a aprobar un proyecto sin mayor discusión y otros casos que después de días y horas de análisis y de intercambio de opiniones todavía traemos aquí estas formas diferentes de pensar con el único ánimo de manera objetiva imparcial y justa resolver las controversias que se someten a consideración de esta sala superior y de sus salas regionales y de la sala regional especializada de ahí que sea necesario sesionar en viernes a esta hora y a la hora que sea no sabemos si llegó la hora 24 si empezó el primer minuto de la nueva hora que todavía no concluye o si concluimos esta sesión a las 2, 3 o 4 de la mañana estamos aquí para cumplir ese deber sin importar horarios ni días del calendario gracias presidente a usted magistrado valor magistrado pedro penagos por favor gracias magistrado presidente realmente era solamente para insistir en el mismo tema se ha dicho en algunos medios periodísticos que resolvemos en lo oscurito y solamente para decir materialmente si resolvemos en lo oscurito en algunas ocasiones es más de madrugada porque aquí en el tribunal como bien se dijo todos los días y horas son hábiles y a veces nos olvidamos de muchas otras cosas ¿por qué? porque como bien decía la ministra Alanis el asunto que estamos discutiendo en este momento tiene un grado de complejidad avanzado y realmente ha transcurrido muy poco tiempo para efectos de estarlo discutiendo aquí en el pleno lo hemos discutido mucho con anterioridad pero todavía más el magistrado Navago Mar trae un asunto que vamos a resolver el día de hoy que llegó no solamente hoy hace dos horas hace dos tres horas ya lo estamos discutiendo ¿eh? uno traes también si traes también uno este mi querido Flavio Galván Rivera entonces todos los días y todas las horas son hábiles formalmente todos los días y todas las horas son muy claras para efectos de la función que desempeñamos esté oscuro o esté claro materialmente para nosotros no hay más que días y horas hábiles gracias ministro presidente usted magistrado si no hay otra intervención por favor secretaria general de acuerdos tome la votación magistrada maría del carmen alanis figueroa es mi propuesta magistrado flavio galván rivera a favor de los puntos resolutivos y con voto concurrente en cuanto a las consideraciones gracias magistrado magistrado manuel gonzález salvador navagomar con el proyecto magistrado pedro esteban penagos a favor de los puntos resolutivos voto concurrente en relación con las consideraciones magistrado presidente constancio carrasco a favor del proyecto de cuenta magistrado presidente el proyecto de la cuenta se ha aprobado por unanimidad de votos con la aclaración que los señores magistrados flavio galván ribera y pedro esteban penagos lópez expresan su conformidad con los resolutivos y emiten voto concurrente respecto de las consideraciones gracias secretaria general en consecuencia en los recursos de apelación 215 218 225 y 226 de este año se resuelve primero se decreta la acumulación de los recursos de referencia segundo se confirma la comisión de la falta que le fue imputada al partido verde ecologista de México tercero se modifica la resolución emitida por el consejo general del instituto nacional electoral para que de manera inmediata emita una diversa en la que reindividualice la sanción que conforme a derecho corresponde